Ya lo habíamos anunciado, tenemos acá en el estudio a Gustavo Díaz Walter, quien es un aspirante a la presidencia o suspirante a la presidencia del país. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Jorge, muy contento de estar por acá en Mexicali, cerrando semana en mi tierra. Dado qué gusto poder saludarlos y gracias por la invitación. ¿Vas a agarrar puente ya para viernes, domingo? Me voy a poner a chambear todo el fin de semana porque anda uno recorriendo todo el país, pero voy a estar acá en la zona. Oye, ¿recorriendo el país como AMLO o de manera distinta? A ver, pues estamos empezando acá en Baja California, ya es la primera diferencia. La casa, ¿no? En la casa, pero además en el metro cero de nuestro país, que es acá en Tijuana. Estuve a inicios de semana justamente donde está el monumento en el bordo. Sí. Y de ahí Tijuana, Ensenada, Mexicali, y de ahí para adelante todo el país, las 32 entidades. Ya le he dado la vuelta muchas veces, tengo ya ratito recorriendo el país. Primero, pues como mexicano, turista, todo ar. Los últimos años como dirigente empresarial, activista social, y ahora pues en esta nueva etapa buscando la nominación presidencial. Gustavo, hace unos años, cuando recién inició este gobierno, en el Fernando López Obrador, recuerdo que se te hizo una entrevista, si mal no recuerdo, en Reforma, y te ubicaban como uno de los opositores, como tal, en la entrevista, y tú decías, yo no soy un opositor, yo soy una persona que trata de construir. Hoy, después de tantos años, o después de estos años, y después de las posiciones, y todo lo que se ha dado, ¿ya te consideras realmente un opositor abierto y franco hacia el gobierno del presidente Andrés López Obrador? Mira, yo soy enemigo de tener posiciones de todo negro o todo blanco. Yo creo que las buenas ideas, las buenas propuestas, hay que apoyarlas con franqueza, derecho, vengan de donde vengan, y en el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, justamente en el 18, cuando estaba todavía en campaña, por ejemplo, y cito simplemente un ejemplo, podría ser una larga lista, yo le propuse hacer una ruta para incrementar el salario mínimo. El presidente, entonces, candidato, luego, candidato triunfante, la escuchó, la discutimos fuerte, y esa ha sido la ruta que el presidente ha seguido, la propuesta que le hice yo desde la Coparmex, para el incremento del salario mínimo. También hemos tenido importantes diferencias, como cuando, por ejemplo, decidió cancelar el puerto de Texcoco, cuando ha tratado de desaparecer el INE. Entonces, a ver, no me considero un opositor en sentido de ser el contra, de que lo que pongan de allá hay que ir en contra, pero sí me considero un ciudadano libre, que hay que decir con toda claridad y sin miedo, sin tapujos, cuando algo no nos gusta, pues hay que señalarlo con toda claridad, y es lo que yo he hecho. Ahí, a partir de eso, surgió un momento muy sui generis dentro de esta aspiración a una candidatura presidencial, que fue este video que sacaste hace unas semanas, hace unos meses, donde irrumpiste la escena diciendo, los partidos políticos, pues no son lo que nos están vendiendo, hay que hacerlo ciudadano, y hiciste enojar y chillar a partidos políticos, PRI, PAM, PRD, todos dijeron, ¿saben qué? Con Gustavo no vamos, si nos está tratando así. Hasta el final, ¿cómo reconciliaste o qué pasó ahí, Gustavo? A ver, yo lo que dije que los mexicanos y las mexicanas estamos, perdón que lo diga al aire, hasta la madre de los políticos. A ver, la verdad es que yo dije en público lo que se dice aquí fue en la banqueta, lo que se dice en los parques, en los cines, en los restaurantes, porque los políticos prácticamente de todos los partidos, en algún momento nos han fallado, nos han agraviado, en el mejor de los casos, si no han sido ratonzuelos, han dado malas indicaciones para que tengamos servicios que no merecemos, merecemos cosas mucho mejores. Es lo que yo dije en mi lanzamiento, porque la verdad estoy convencido de que sí puede haber una manera distinta de hacer las cosas, y lo que estoy planteando es que, aunque necesitamos a los partidos, aunque necesariamente estoy impulsando una coalición que va a ser registrada por los partidos hoy en la oposición, por el PAN, por el PRI, por el PRD y por MC, esta coalición requiere, antes que cualquier otra cosa, reconciliarse con la ciudadanía. Lo he dicho una y mil veces, aquí lo repito, solitos no les alcanza. Entonces, si realmente quieren tener posibilidad de ganar, necesitan, para empezar, pedir perdón. Luego no les gusta que uno les diga, pero, a ver, pues, claro que estamos agraviados. Tienen que pedir perdón por los malos gobiernos, por los errores, por las raterías, y la otra, tienen que abrirse a la ciudadanía. Ese es mi planteamiento. Miren, yo sé que por algunos rumbillos por ahí, les hizo mucho ruido, tienen la piel muy delgadita, les salió salpullido. Es que es muy diferente aquí, como lo dijiste en el video. Pero, la verdad, pero... Muy diferente. Bueno, pues, aquí se los... Como suena. No, a ver, el video está corriendo, no crean que lo bajé, ni mucho menos. A ver, tan hasta la madre, entonces, como ahorita, ¿no? Solamente que es un llamado, pues, cuando te regañan en tu casa, tu papá o tu esposa, pues, te da una sacudida para que entiendas que tienes que cambiar. Y yo soy convencido que los políticos sí tienen que cambiar. ¿Y aceptaron tu regaño al final del día? Bueno, es un regaño, es un zangoloteo para que sepan... Miren, a ver, y lo digo con todo cuidado para que no suene de mucho adorno, pero si alguien ha empujado para que se fortalezcan los partidos políticos en oposición del 2020 para acá, es quien les habla. Cuando todo el mundo andaba panicado, encerrado por el COVID, buscando cómo conseguir una vacuna porque estaba de la fregada, yo andaba buscando a los dirigentes de los partidos nacionales, a Marco Cortés, a Alito, a Jesús Zambrano, a Dante Delgado, para proponerles que hicieran una coalición y que fueran competitivos. Entonces, no soy enemigo de los partidos, simplemente que yo sigo las cosas tal como son. Gustavo, en otro tema, o cambiando un poco el tema, no sé si quieres manejar el tema a un político, pero se están planteando una serie de reformas. El día de ayer hiciste un aposicionamiento, pero reformas en materia laboral para el propio... Bueno, el gobierno de México lo está planteando de reducir los horarios laborales. ¿Qué opinión te merece, tú como representante empresarial? A ver, ya no soy representante empresarial. Bueno, fuiste. Bueno, así que yo ando rayando los cuadernos. A ver, como dirigente empresarial, en su momento, que me correspondió a hacerlo, fue el único dirigente empresarial en el mundo que proponía incrementos salariales mayores que los que proponía el gobierno y mayores que los que proponían los sindicatos de trabajadores. Imagínense la mesa, la conasamina mesota, ahí donde se discute el salario de los mexicanos. Yo era la voz solitaria que decía vamos por más, vamos por más, y el mundo al revés, el gobierno y los trabajadores diciendo que no, no se podía. A ver, soy un convencido de que en este país se requiere primero, obviamente lo más importante, que haya más dinero en la nómina. Eso requiere desde luego que los cambios se hagan poco a poquito. Si lo hacemos de manera irreflexiva, podemos tornar sobre todo, no las grandes empresas, esas van a aguantar, las chiquitas. Entonces, ¿en qué estoy absolutamente de acuerdo? El tema de vacaciones. Lo empujé, lo dije desde el primer día, qué bueno que se aprobó. Es algo que de facto ya existía. A ver, en todas las empresas, decís, hoy sois la ley, pero te doy dos, tres días más, cuatro días más. Eso es regularizar algo que en muchas empresas ya está aplicando enhorabuena. Estoy convencido que tiene que haber mejores prestaciones y el gobierno aquí se tiene que poner de modo para que un trabajador pueda elegir cada vez más si quiere el seguro social o si quiere un seguro privado. O sea, hay que hacer cosas distintas. Y lo que ahorita está en la discusión, que por cierto, no es una propuesta del gobierno, lo propuso por un lado Movimiento Ciudadano y también una legisladora de Morena que no se ha resuelto, se quedó en comisiones que tiene que ver con disminuir la jornada laboral. A ver, el mundo va para allá. No hay duda de que el mundo se está moviendo a tener jornadas menores. Si le decimos a los chavos, a los millennials, a los centenians, ellos están acostumbrados a trabajar en su casa a las dos, tres de la mañana con la computadora de lejos y a veces son menos horas, es más horas, es el domingo o el lunes. A ver, es una realidad que el mundo se va a mover hacia menos jornadas largas en las empresas. ¿Qué digo yo nada más? A ver, esas cosas son cambios profundos, hay que hacerlas bien planchaditas, bien negociaditas para que se apliquen bien en todo el país y que no caigamos luego en una simulación. Si algo le critico yo a la propuesta es que se haya querido procesar ahí en todo lo dasal que había, ¿se acuerdan? De reformas para desaparecer la INAI, para esto. No caminó porque no se le dio el tiempo para socializarlo, pero platicando, tengo muchos amigos en el sector privado obviamente desde donde vengo. La verdad es que las propuestas se ve bien, solamente que hay que darle su tiempito para que aterrice. Entonces, dentro de este cúmulo de reformas que ves planteadas indiscutiblemente desde la presidencia y desde el gobierno federal se palomean casi todas y no es que todas para que pasen o para que les dé el sí morena que termina siendo mayoría si no calificada pero si tienes la mayoría en el Congreso. ¿Tú ves bien cómo va caminando el rumbo del país no es que aclado que no a partir de que quieres ser candidato pero ¿qué ves bien dentro de todo esto que se está haciendo? Mira, por ejemplo la política salarial que construimos juntos siendo yo dirigente empresarial y el presidente López Obrador creo que es de las cosas que hay que reconocerle y qué bueno que se hizo. Yo me peleé muy duro contra Peña Nieto por este tema tuvimos severas discusiones y bueno debo reconocerle al gobierno al presidente López Obrador particularmente que lo tomó segundo mira de las primeras decisiones que tomó y fue después de una llamada que yo le hice fue mandarnos un representante a Washington cuando se estaba negociando la renovación del 13 ¿se acuerdan? que estaba que si Trump lo desaparecía que si no y nosotros lo convencimos que era muy importante que después si tú que ganó mandara a alguien para que se subiera a las negociaciones y así es que nos mandó a Jesús Seade ahora es el embajador de México en China en un fin de semana lo pusimos al tiro para que supiera dónde estábamos negociando y como acompañamiento porque todavía no eran gobierno estuvo con nosotros ahí palomita también se la doy tercer palomita y ya se van a acabar las palomitas le reconozco que los programas sociales tenían ya que implementarse había algunos estaban mejor planeados los de antes pero eran más chiquitos ahora los implementaron un poquito en desorden pero les dieron mucha más profundidad yo lo que creo es que los programas sociales llegaron para quedarse no hay duda de ello lo digo categóricamente cuando sea presidente los voy a mantener les voy a triplicar los recursos porque lo que se necesita es que estos paliativos porque esos son lleguen mucho mejor a personas que más lo necesitan ayer en una charla que tuve en los madrugadores un grupo aquí de Mexicali que ustedes conocen les decía a manera de ejemplo ayer me regañó mi mamá en la noche que por ejemplo no era justo que mi mamá que es una señora de clase media que tiene su pensión por donde trabajó que tiene una casa recibe el mismo apoyo que una señora que está casi refugiada en la sierra de Guerrero que le mataron a sus hijos y que está en alfabeta a ver la justicia no es dar parejo es darle a cada quien según sus necesidades entonces si una crítica le hago yo los problemas sociales es que la repartición con este rollo de no supuestamente según el presidente contratar gente que supervise hace que sea muy plano y entonces si hay muchas injusticias este me toca estar como empresa de repente en mesas de grandes empresas de caudalados y la verdad es que pues así como que se ríen de que lo que les llega sea lo mismo que les llega a su trabajador de menor ingreso entonces si hay cosas que moverle pero si reconozco que esa es una ventaja ahora del otro lado de la banqueta hay muchos errores lo que más a mí me preocupa es este ambiente de polarización de división que hay por todo el país o sea a mí de repente me pasa que me grita alguien en la calle nomás porque sabe que yo critico de repente al presidente y la verdad es que eso lo tenemos que dejar atrás yo creo que ya seis añitos de división ya estuvo bueno tenemos que empezar a reconstruir y mira déjame decir lo tenemos futboleros si le vas a la América si vas a las Chivas o al Cruz Azul o a los Cholos está bien pero hay cierto momento donde tenemos que ir al tri y yo creo que en el país ya vamos a ocupar irle mucho más al tri y decir bueno hay tiempo para discutir en las elecciones se sacan los ojos los políticos ahí un poquito pero después acuerdos en lo esencial entonces número uno quiero acabar con ese ambiente de polarización porque antes de ser de un partido de otro o sin partido nos gusta una política somos mexicanos segundo necesitamos de veras se los digo en serio aprovechar el momento del país a ver no es buena onda que el presidente ande por ahí asustando a las empresas cuando es el momento de México Peña trató de decir que era el se acuerdan el México moment pero realmente este es el momento de México y ¿saben por qué? porque en el mundo se hizo un desbalance con la guerra entre Estados Unidos Rusia China y entonces las compañías americanas y canadienses y muchas europeas andan literalmente desesperadas buscando cómo relocalizarse en Norteamérica especialmente en México a ver ahorita el presidente tendría que estar en un avión aunque no le gusten los aviones privados volando por el mundo platicándoles de las bondades de México y trayendo inversiones ¿saben por qué? no se trata nada más de que le vayan las empresas lo que se trata que los chavos que salen de las prepas técnicas de los tecnológicos de sus universidades no tengan empleo tengan cinco o seis opciones de empleos porque ese es el camino para que haya más oportunidades entonces yo creo que hay mucho por hacer la verdad es que no me gusta mucho estar viendo aquí me preguntaron no le saco las preguntas ¿verdad? para atrás pero la cosa es ver para adelante cómo podemos construir una propuesta yo le llamo a México ganador donde aprovechemos el momento donde haya sí un piso de bienestar indispensable pero sobre todo que haya oportunidades de prosperidad para que cada quien con su trabajo con su estudio pueda irle mejor Gustavo entonces hay acaudalados con lo que comentas que están buscando que reciben y que gestionaron los apoyos sociales del presidente del nuevo empresario pues fíjense si lo subo lo que pasa muchos son automáticos es que las reglas del programa es que no hay diferencia alguna a ver ahí está si son todos parejos todos parejos porque el presidente dice que cuesta mucho la burocracia para revisar y guaraguar entonces yo no le puedo criticar a nadie que si tuya un derecho aunque sea un peso sean mil pesos pues lo reciba pues no hay ninguna prohibición mi reflexión de largo plazo es que reconociendo que se ocupaban los programas y lo digo claramente para la gente lo que necesitamos es que haya más lana que no se vaya a tonterías como el aeropuerto Felipe Ángel la refinería el tren Maya y que se meta en esos programas si son buenos pero la otra que estén mejor organizados y finalmente para ponerle un tercer temita tienen que estar auditados para que no sean herramienta de políticos de los de ahorita o de los que queden el día de mañana o sea este es el uso electoral y que la gente oye pues si no votas por tal partido te lo quitamos la neta eso ya no tiene que estar ahí Gustavo ¿cómo hacer que en la narrativa tus deseos o tus inquietudes de ser un candidato real a la presidencia no parezca como estas talleres de coaching o de estos coach de vida y te lo digo a partir de que dices yo le gano a cualquier candidato o candidata a Morena y nos queda claro pues que todo el mundo puede aspirar yo puedo decir lo mismo pero el tema es que Morena tiene aplanadora Morena tiene recurso Morena es el partido en el poder y Gustavo pareciera que va navegando solo con cierto respaldo a los partidos políticos pero si vas como muy a lo solitario ¿cómo le ganas a Morena o a cualquier candidato? miren a ver empiezo diciéndoles que luego tengo memoria muy cortita pero a los mexicanos y a las mexicanas nos gusta la alternancia a ver del año 2000 para acá salvo cuando repitió el pan entre Foxy y Calderón la constante ha sido el cambio o sea realmente los mexicanos vemos que existe por ahí un partido tiene su momento parece invencible y a la vuelta de la esquina ¿qué es lo que ocurre? que llega la elección y la gente vota por quien cree que le conviene entonces ese mito de que todo está resuelto que hay un destino manifiesto que ya la tienen ganada a ver ese cuentito lo hemos escuchado varias veces en el pasado entonces lo único que es hoy constante en México en todas las elecciones es más solamente falta de cambiar el estado de México y Coahuila que tenga alternancia fuera de eso en las estatales en los gobiernos municipales y en la presidencia la alternancia es el común denominador es la constante y a veces nos sorprende yo creo que en el 24 va a haber esa posibilidad segundo a ver yo empecé apenas el 13 de marzo el 13 de marzo un ciudadano que levanta la mano en un tonito que a algunos no les gustó pero yo quiero de manera crítica y bueno déjenme decirles que está en el lugar 50 en un mes con toda la semana santa en medio que distrajo a mucha de la raza avancé 34 lugares ya ando en el top 20 entonces aguanten necesito más verán que estaré en los primeros 10 dos necesitos en los primeros 5 y al final en la presidencia lo mismo dijo el bronco lo empapelaron afortunadamente mi diferencia con el bronco que él era gobernador y dejó el changarro y dicen por ahí no me consta que le metió la mano un poquito alenario no se la mocharon no se la mocharon yo no tengo en un área de público donde meter la mano son con los zorritos así es que yo no tengo bronca por ese lado Gustavo y ahorita que comentabas de la alternancia en Coahuila en el Estado de México se está debatiendo una alternancia que es lo que tú opinarías como una como una visión pues entendiendo que todos somos demócratas en el sentido de que nos gusta realmente que se dé esta situación tendría que haber una alternancia o no lo importante lo importante es que tengamos la certeza y para eso está el INE de que la gente tiene la decisión de cambiar cuando le dé la gana si en Coahuila en el Estado de México la gente mayoritariamente decide que continúe por ejemplo en Coahuila un gobierno emanado principalmente del PRI por sus razones tendrán los de Coahuila y habrá que respetarlos si deciden que cambie pues también a ver lo que tenemos que garantizar y por eso yo me metí a fondo a organizar las movilizaciones de noviembre en reforma y ahora el 26 de febrero que llenamos el Zócalo y la hicimos en más en 60 ciudades en una sola fecha sin lana pública ¿saben por qué? es porque lo que yo defiendo es que te guste uno u otro lo que quieres que haya partido parejo y haya buenos árbitros y debo decirles con mucho orgullo que ahí fue justamente cuando vimos que se llenó el Zócalo yo anduve a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana conectando cables viendo los micrófonos ayudando a que se pusiera el estado donde iban a hablar los oradores cuando yo vi que un llamado ciudadano sin recursos sin frutzi sin torta sin camiones podía movilizar un millón de personas donde dije ¿sabes qué? ya llegó la hora de la ciudadanía y ahí fue cuando dije ¿sabes qué? yo le voy a atorar entonces hubo camiones ¿no? no a ver yo les invito y ahí está súper filmado y toda la cosa la raza llegó a ver unos en bica en la bicicleta como salieron de Santa Fe y de ahí hay videos ahí pero bueno no estamos en contra que se lleva la gente la verdad es que no si entendemos que hay de movilizaciones a movilizaciones o sea nos queda claro a partir de un recurso público yo lo que les puedo garantizar porque estuve ahí en el corazón de ese movimiento del día menos uno que no hubo un solo centavo de recursos públicos para hacer esa movilización no hubo frutis para hacer agua alcalina bueno andaban repartiendo las botellitas y el sol estaba tremendo es que nos queda claro que tiene que haber ese tipo de cosas no a ver hubo mucha raza la verdad en las colonias que se puso las pilas y lo digo así de frente y a las pruebas me remito que cosas que a ver si hay comités de varios y gente que se organizó para ir pero a ver es una muestra que es a donde quería llegar yo de como la ciudadanía cuando se organiza aunque le digan que no se puede que los partidos nada más lo pueden hacer si lo podemos hacer y yo eso es a lo que me tengo como me dicen oye y usted como le va a hacer para ganar si en frente está tal o cual partido le digo pues porque la mayoría en este país no es el partido A, B o C la mayoría somos los que en otros partidos los ciudadanos entonces ¿por cuáles vas tú? pues no con los que están ahí casados con un otro color yo voy justamente por la gente que se siente cansada decepcionada y que como yo ya piensan que ya toca que uno de nosotros le entre la presidencia y una de las fotos parecía que venías llegando del metro si llegaste al metro la verdad ah eso déjame decirte eso fue antes es que fuiste pifia no no fíjense la neta que la neta que si y está bien curiosa la historia porque resulta que mandé a hacer un poste grandote y la verdad es que no hallaba como llevármelo en México tengo un carro más chiquito y entonces pues no cabía y entonces pues me dijo sabes que pues el metro y la verdad es que ahí si me pude meter y entonces el camarógrafo ahí que estaba ayudándome se le ocurrió hacer la toma y por eso ¿sabes? de la de Polanco hasta allá la verdad es que yo me gusta mucho el transporte colectivo parece mentira pero en muchas ocasiones cuando vas a agarrar el avión para que no te deje que esté el tráfico bien gacho me salgo de la oficina me voy camino cuatro cuadras me subo al metro de Polanco y vámonos hasta el aeropuerto así es que si le sé la gente no te ve extraña cuando vas a ir al metro fíjate que no la verdad a mí me gusta mucho desde chavo que he visitado la ciudad de México le entiendo bastante bien me muevo con agilidad ahora sí que de modestia aparte y pues concentrate de llegar rápido pues es por donde le doy oye por último Gustavo en otra pifia aquí hay una sección al final del programa que se llama pife al día estuviste en esa que nosotros les dijimos que no te había subido al metro pero van a ganas de decir que sí cuando vayan le sirvo de guía turista y la otra pifia fue cuando dijiste que no este que nunca nunca como ahora había se había registrado una relación del crimen organizado con el gobierno y nosotros decíamos que si te habían congelado durante un cierto tiempo porque en los 70 sabía en los 90 sabía esta relación del crimen organizado el nacimiento de los cárteles de la droga y tal a qué te referías netamente cuando decías eso a ver nunca jamás y con gusto le debatimos había habido un abandono como hoy en día de la responsabilidad primordial que tiene el gobierno que es combatir a cualquier poder que quiera desafiar el único monopolio que yo acepto es el monopolio y la fuerza que le corresponde al estado al gobierno y se los digo con pleno conocimiento porque he recorrido todo el país me duele muchísimo que cada vez los mexicanos no podamos transitar ya no digo de noche incluso de día en muchos lugares del país a lo que yo acuso a la actual administración que con esta política de abrazos no balazos y también así por ese odio que tiene así contra lo que pasó en el periodo de Calderón han malentendido su responsabilidad ya han permitido que los criminales fundamentalmente el crimen organizado se vaya metiendo más y más y miren a ver no nos da aquí el tiempo para ir los detalles pero duele mucho como en municipios medianones prácticamente de todo el país del sureste del centro del norte Zacatecas Guanajuato los alcaldes están temblando de miedo porque ya les exigen la policía la oficialía mayor la dirección de compras o sea lo que está ocurriendo es que pasaron del narcomenudeo o de manejarse el crimen organizado con los grandes tráficos de Estados Unidos a meterse de lleno en la política por eso yo digo que este gobierno si algo que hay que criticarle y no digo que el presidente esté ahí haciendo negocios con ellos lo que digo es que el pecado de omisión en esto se está pagando muy caro por el país curioso porque es un el gobierno más militarizado del país de la historia es una contradicción pero miren a ver no podemos pensar que habiendo tantas broncas de seguridad vean lo que pasó en Matamoros hace 3, 4 días que literalmente unos cuantos bueno unas 30 camionetas que no son poco paran por completo una ciudad y en cambio tenemos cerca de 800 marinos entrenados documentando los boletos ahí en el en la en el AIFA en el aeropuerto dice el presidente a ver si hay fuerza el estado lo que pasa es que anda haciendo cosas que no les corresponden construyendo en la refinería haciendo bar los bancos del bienestar feliz día del albañil para los militares entonces a ver yo lo que he dicho porque también ha sido un tiro que nos hemos dado duro ahí con con el gobierno es que reconociendo a los marinos y a los militares que le han servido bien al país tenemos que crear la neta una policía civil bien capacitada con recursos motivada y los militares de todos mis respetos tienen que rezar lo suyo Gustavo pues gracias por estar acá en esta ciudad capital y a ver cuando regresas que no sea la última no 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 tengo que rezar a chambear a fin de semana vengo aquí a chambear